Ya son las y 29, cae a 57 Aquí ustedes pueden ver la intención del mercado, en qué rango se va a mover Tenemos 37 sostenido, 77 y 67 Así que ya caímos a 25, vamos para corto Corto, los rangos 61, 46 Así que estamos ahí, estos son los mínimos calculados 16 Con volúmenes enormes de compra No entiendo cómo unos compran y otros venden No entiendo eso, esa reacción Esa reacción súbita de compradores